¿Qué es la amenaza? Sí, como les dije acá en la radio local de la provincia de Guamay, al que me mandó esa amenaza es que yo no le tengo miedo. El único que me preocuparía es mi hijo. Yo no le tengo miedo porque yo te voy a seguir hasta el último, a averiguar qué es lo que está pasando y por qué recibo esa amenaza. Porque justamente yo, al que he tomado el nombre de la empresa que es nuestro vecino, tampoco me lo he acusado. Especialmente hemos manifestado que las huellas se dirigen a su forestación. En ningún momento he buscado responsables, solamente he dicho las huellas, de acuerdo a la gente de la comunidad que hemos hecho el rastreo, se dirigen para la forestación de andanina. Entonces, aquí nosotros buscamos culpables. Aquí lo que queremos es que se vea qué animales que está acá por todo el medio. Y si tienen que ver la solución, que se vea. Y si maldita ellos, como empresa minera, deberían apoyar a la comunidad en su búsqueda, coordenar con nosotros sobre este caso. Pero ellos se muestran muy indiferentes, ¿no? En la minera con Puerto Guamay, ya hace tres meses, ellos quieren manejar a la comunidad a su antojo. Ellos quieren que la comunidad haga lo que ellos quieran. Entonces, lo que les puedo decir, señor Andan, es que nosotros vamos a ir perante en esto. Una amenaza no nos va a callar la boca. Vamos a seguir, no porque lo que queremos es que se identifique ese animal y si se puede eliminarlo o de repente atraparlo para que se haga un estudio, ¿no? Porque lo que se quiere es que el animal tan raro ataca de esta manera a los animales domésticos de casa. Así es. Y el peligro que puedan atacar, pues, a seres humanos, ¿no? Porque si atacó un borrego, ha ido de menos a más. Primero cuyes, luego gallinas, luego perros y gatos pequeños. Yo he visto perros grandes, medianos, y ahora usted me cuenta de un borrego. Hay un increscendo y, bueno, la cuestión es evitar eso, ¿no es cierto? Por supuesto. Se sabe que eliminando los animales, queremos nosotros los seres humanos. Y eso es lo que más nos preocupa, porque también los niños, en Puerto Guamay, hay bastante niños, y ellas, bueno, antes acostumbraban, igual hemos que salir a la calle, ¿no? Lo que hoy ya no lo hacen, con temor a que los niños también puedan atacar a este animal. Por eso yo pediría y le robaría a usted que, por favor, nos siga apoyando, que no nos abandone en este caso. Que nos siga apoyando, de repente, con la comunicación que hemos tenido con usted, podamos hacer lo que hemos conversado. Claro que sí. Para que sí podamos certificar a este animal, ¿no? Ok. Claro, Maylene, mira, pierde cuidado en cuanto a nuestro programa, Viaje a otra dimensión va a apoyar en todo lo que sea esta búsqueda, esta averiguación acerca de qué misterio es el que está detrás de esto. Y cómo no, también decirte que cualquier novedad que pase con usted, ya hemos escuchado acerca de esta amenaza, qué extraña amenaza de muerte a los tuyos. Ténos muy al tanto de cualquier cosa que suceda contigo, Maylene, cualquier novedad, y avísanos inmediatamente que acá en Viaje a otra dimensión, simplemente estamos solamente en el lado de la verdad, en el lado, creo yo, de la justicia, y en el lado de descubrir simplemente los misterios que están alrededor de nuestra comunidad, y sobre todo en una comunidad como esta, que está pasando pues momentos de zozobra, de sosiego, de desasosiego, y que todo lo que esté en nuestras manos, Maylene, quiero decirle, estamos muy comprometidos emocionalmente, hemos estado presentes ahí, solamente ustedes, queridos amigos que nos están escuchando, solamente es intranserible lo que yo sentí al ver a una comunidad con tanto miedo, nunca he visto algo así en mi vida, y yo creo que esto no es producto de ningún psicosocial, ni que se esté inventando algo. Así que pierde cuidado, Maylene, en cuanto a este programa de Viaje a otra dimensión, estará apoyándote en todo, y bueno, y seguir adelante con esta investigación. Muchas gracias, Maylene, por estar con nosotros. Antes que corte, por favor, en realidad es una llamada de Hualgayó, recuerda que le comenté en Cajamarca, también ahí están escuchando, le he dado, bueno, que se me dio su internet, su correo, y están también preocupados, han llamado también ahí a mi hermana trabajando en una service, y las chicas de Hualgayó también, y también están escuchándolo a usted, señora Antónica. Un saludo para ellos grandes, de Puerto Guarmé, que siempre estamos en relación con la gente de Hualgayó. Ok. Gracias a usted por el apoyo que siempre nos brinda. Claro que sí, Maylene, un fuerte abrazo para ti, para toda la comunidad de Puerto Guarmé, y deseamos lo mejor, que esto se solucione lo más pronto posible, para el bien de todos. Muchísimas gracias a Maylene Flores, ella es presidente de la Junta Vecinal de Puerto Guarmé, y a todas las personas, y autoridades, y vecinos, y ciudadanos que han estado acompañándonos esta noche, en esta transmisión, en vivo y directo, desde Puerto Guarmé. Muchas gracias, Maylene, por esta transmisión. Son las diez y tres de la noche, en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura de veintidós grados Celsius, y bueno... Gracias. 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 Gracias.